¡Hey, soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta, hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux. ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! El cual, como pueden ver, tiene, o sea, este texto hacker, un montón de seguidores, un montón. He estado investigando sobre él, gente, y ha hecho cosas bastante macabras. Y pues incluso, como pueden ver, su perfil tiene 5 millones y media de visitas. O sea, es un hacker súper famoso. Y pues nada, chicos, no hemos visto su nivel de hackerismo, así que vamos a averiguarlo en el próximo video. Si todos los que están viendo ahorita mismo esto, digan su like. O sea, todos digan su like, gente, para hacer ese video. El próximo video va a ser con este hacker. Así que, si es la primera vez que me es uno de mis videos, suscríbete para que no te pierdas ese video tan épico. Al igual que también, pues deja tu like. Deja tu like en este video para que lleguen muchos likes y puedes hacer este video. Y obviamente también para que el hacker mire que queremos grabar con él y pues que acepte. Así que, chicos, yo he chateado con él, como pueden ver. Y hablando de suscribirse, gente, todos los que están viendo este videíto, estén pendientes del canal, gente. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que cheques el canal. Estamos subiendo cosas bastante épicas. Nosotros hacemos en cada video una dinámica en la cual yo, pues, me voy a mi grupo. A ver, vamos a darle acá el grupo admin. Y me voy aquí en ganancias, pagos. Y pues aquí yo les mando robux a las personas que vieron, o sea, de luna. En este caso, chicos, muchísimas gracias porque llegamos a 20,000 likes, gente. Muchas gracias, pero, pues vamos a meternos acá en los comentarios para mandar robux, gente. Así que, muchas felicidades, muchas felicidades a familia. A ver, vamos a darle por acá. Esperemos que esté en mi grupo porque hay muchos que no están. Sí, sí está. Muchas felicidades, felicidades y espero que disfrutes tu 100 de robux, papu. Y pues vamos a mandar a otra personita que está por acá. Aquí vi su comentario. Y pues vamos a ponerle aquí, gente. A ver, vamos a borrar. Y le ponemos aquí y le mandamos 100 robux, gente. Vamos a mandárselo. Muchas felicidades. Como pueden ver, se pagaron los robux correctamente. Si tú quieres ganarte los robux, es muy sencillo. Yo sé que vas a decir, André, yo también quiero ganar. Pues los pasos son muy sencillos. Tienes que darle like, suscribirte, activar las notificaciones. Después de irte a los comentarios, poner algo positivo, el signo de más y tu nombre de robux. Yo simplemente me voy a ir a los comentarios y les mandaré 1000 de robux. ¿A poco no te gustaría tener cientos de robux para poder comprar cualquier cosa? No sé, ropa, poder comprar ítems y todo eso. Haz esos pasos y estarás participando para el siguiente video, chicos. Pero bueno, ya no me enrollo más, no me enrollo más, gente. Así que vamos a comenzar con el video de hoy que está súper, súper, súper épico, gente. Pues, chicos, yo sé que muchos de ustedes alguna vez se han metido acá al catálogo y se han metido acá en animaciones, gente. Esta animación, por ejemplo, esta cuesta, bueno, esta cuesta 80 robux. Por ejemplo, esta, gente, de limitación, 1000 robux. Y pues, la verdad, son bastantes robux y no estás tan seguro. Obviamente ya Roblox metió esta opción para poderlas probar, pero tú quieres hacer alguna combinación. El día de hoy les voy a enseñar un tutorial bastante épico en el cual van a poder tener animaciones. Esto solamente tienen que entrar a la descripción del video. Les dejaré en los comentarios también un link. Solamente tienen que entrar, se van acá hasta abajo y aquí te enseña cómo obtener las animaciones. Y pues también aquí te da un juego, así que vamos a darle por acá. Como pueden ver, es un juego bastante famoso, gente. Y pues, tiene 14 millones de visitas. Una vez entrado a este juego, chicos, les explicaré cómo funciona y para qué nos sirve. Y la verdad es que es bastante épico. Yo sé que les va a funcionar mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos la animación del vampiro. Que, pues, estas son las animaciones del vampiro. La, la, la. Y pues, de repente, no sé, queremos comprarnos el cartoon. O, no sé, vamos a darle por acá. Acá hay más animaciones, como pueden ver. No sé. Ustedes quieren comprar la del Super Hero o la del Ninja, que son las más populares. Pero, pues, tú quieres, no sé. Tú tienes la del Super Hero, pero también quieres combinar con algunas de la Ninja. Ya, entonces, aquí puedes hacer las combinaciones, gente. No sé. Aquí te dice caída, caminar. Acá, como pueden ver, están las diferentes opciones. Y tú puedes ir habilitando algunas de ellas. Y, pues, más o menos así quedaría con todas las animaciones juntas. O sea, puedes cambiar esta por acá. Y ya sería diferente. Miren. Cuando me paro, se pone como Super Hero. Y cuando camino como Ninja. Ya, o sea, puedes hacer combinaciones diferentes con las animaciones que ya tienes. O con las que quieres comprar. Y así no hacer una comprerronia. No sé. Si tú, de repente, tienes la Kini. Esta de como de peleador ruso. Y te metes acá. Y tú estás acá checando la de levitación. Obviamente no vas a poder. O sea, puedes ver las animaciones que tiene esta. Y cómo se van a ver en tu personaje. Pero no vas a saber en sí cómo sería tener las dos. O sea, tener las dos. Lo interesante de este juego es que puedes combinar bastantes. O sea, no solamente una. Bastantes. Y, pues, puedes hacer combinaciones bastante divertidas. Y te da el acceso a todas las animaciones, gente. Y esto no es todo, gente. Yo sé que a muchos de ustedes les gustaría tener animaciones. Que tal vez no puedan comprárselas porque cuestan Robux. Gente, el día de hoy vamos a hacer una dinámica bastante épica. Como vieron al principio. Voy a mandarles Robux a las personas que participen en esta dinámica. Y esta dinámica las hago gracias a que ustedes apoyan mucho el canal. Se suscriben. Y siempre están ahí apoyando, gente. Como ya les había comentado en la descripción. Van a tener un link de esta página. Justamente este enlace. Aquí lo único que tienen que hacer es darle hasta abajo. Y agregar un comentario. Aquí tienes que poner tu nombre de Roblox. Aquí igual tu nombre de Roblox. Algún correo electrónico. Y, pues, aquí en web puedes poner tu Twitter, tu Facebook. Alguna red social, el link. Le hacen guardar mi nombre y posteas el comentario. Pues, si lo saben, chicos. Esta página es patrocinadora del canal. Y, pues, vamos a hacer una dinámica junto con ella. Donde sortearemos 10 animaciones. ¡Ninja, gente! Si tú ganas, te mandaremos 750 Robux. O sea, que estás participando por 750 Robux. Y tú decides. Si tú quieres comprar, no sé, el Super Hero. Y el paquete de animación también de Super Hero. Pues tú, pues, a tu gusto. Sean a creadores de estas increíbles animaciones. Así que por ahí, chicos. Yo me despido. Ya saben también el link del tutorial. Ya saben que también el link de todo eso lo tendrá en la descripción.